entre todos. Bueno, que de nueva cuenta Hermosillo está en el mapa mundial porque se llevó a cabo precisamente a partir de hoy mañana el Foro Mundial de Energía Solar. Así es. Y estuvo pues con muchos expertos de talla nacional e internacional. No, 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 de nivel. Están analizando todo tipo de temas que se referente a este tipo de energía, ¿no? Como son la electromovilidad, la transmisión de la energía eléctrica, el almacenaje, las energías renovables, todo eso están... Vienen gente de Estados Unidos, Venezuela, El Salvador, Alemania, España, China, Canadá también, obviamente de varios estados de aquí de México. Y hay gente de muy alto nivel, ¿no? Y ahí atendidos pues y recibidos por el alcalde Antonio Estiazarán. Bueno, sí, adelante. Y el que estamos viendo en pantalla porque fue la estrella del día. Sí, definitivo. Fue el expresidente Bill Clinton que también participó con la conferencia magistral una conversación con el presidente Clinton y habló de todo hasta del problema del Medio Oriente. No dejo a nadie sentido. Pues sí, se metió a todos lados. Y sobre todo también habló de Hermosillo. Así es. Y Bill Clinton en sus labios dijo que una ciudad como Hermosillo pues es una ciudad que hay que tomar en cuenta y hay que destacar el trabajo que se está haciendo en energías limpias. y habló principalmente también del tema de las patrullas. Sí, le damos la atención. Dijo que Hermosillo. Dice, es que es una ciudad que tiene más carros eléctricos que Nueva York. Sí, más patrullas eléctricos. O sea, como patrullas. Tenemos el audio ahí. A ver, ¿lo oímos? Vamos a escuchar a Bill. Gracias por estar aquí. Y agradezco al mayor y su familia y su administración por me reunirnos y por la liderazgo que Hermosillo ha mostrado en el movimiento de la energía limpia. El primer lo que me dijo fue que tienes más de 200 policías no emisiones incluso más que la ciudad de Nueva York. Más que cualquier ciudad del mundo. Así que congratulations. Más que ninguna ciudad del mundo. Pues ahí está. Y lo dice alguien que conoce, por supuesto. No, y que ha viajado. Y además, que está metido en el tema, ¿no? Sí. Que está metido en el tema y sobre todo que está impulsando mucho ese concepto de energías renovables, energías verdes. Y Bill Clinton está haciendo un buen liderazgo, ¿eh? Y es una persona de peso. No, 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 claro. Oye, ¿y ya se le veían ahora sí los añitos encima al señor Bill Clinton? No, pues sí, ya. ¿Cuántos te gusta que tenga? ¿Y lo acabaron perdonando o no lo perdonaron? Sí, claro. Sí. Sí. Bueno. Por lo medio. En su biografía, que me tocó leerla de la señora Hillary Clinton, dice que, pues lo mandaron algunas semanitas a la bañera. A la tina, sí. A la tina, dijo. Y no dijo a la otra cámara, a la tina, dice que lo mandaron a dormir. Pues sí, se le pasó la mano. Pues sí, se vio largo. Hay que ser coscolinón, coscolita suelta, pero no tanto. ¿Cómo le llaman allá a las que hacen su servicio ahí? A las, ay, ay. Ahorita nos vamos a acordar. Practique, practique. No, ahorita me voy a acordar. Sí, sí. Y bueno, pues, casi pierde la presidencia por andar así haciendo esos temas. No iría para tanto, pero sí, la quemada no se la quitaron. Tantancio que sí perdieron los demócratas la presidencia. Sí. Y fue un gobierno en materia económica fue extraordinario, en materia laboral también. Incluso, por eso le preguntaron sobre el tema del Medio Oriente, porque a él le tocó, ¿te acuerdas cuando vinieron, que hicieron, sellaron relaciones Palestina con Israel? Sí, sí, sí. Entonces daba Arafat. Yacer Arafat, sí, claro. Claro, claro.